El pensamiento libre El pensamiento libre, con un invitado especial en el día de hoy, para debatir la problemática antioqueña, para discutir y para plantear ideas, controvertirlas, siempre cumpliendo con la Constitución y la ley. Porque una cosa es pensar libremente y otra cosa es no aceptar la idea del interlocutor. Nos acompaña entonces un ingeniero importante de petróleo, John Fernando Escobar Martínez, rector del Politécnico Jaime Isaza Cadavilla. Bienvenido al Pensamiento Libre. Bueno, un saludo a toda la audiencia y muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, John Fernando, un saludo muy poco emocional. ¿Y sabe por qué? Lo invito a que compartamos la problemática que tiene hoy el Politécnico Jaime Isaza Cadavilla, que lo debe tener preocupado. Pero antes a la audiencia, sí quiero contarles que usted es un hombre dedicado casi toda su carrera profesional a la docencia. Es investigador, con excelentes resultados académicos y con una carrera brillante como profesional. Cuéntenle por qué primero un ingeniero de petróleos se especializa después en el medio ambiente y acaba en la academia como parte de su vida social. Bueno, lo primero es que eso fue un accidente y el accidente es que cuando nosotros nos graduamos de la carrera de ingeniería de petróleos, con el petróleo pasaba exactamente lo que pasa hoy. Precios muy bajos, una recesión del mercado y un poquitico nos tocó buscarnos el mundo. En ese buscar del mundo el ingeniero de petróleos tiene una formación que obliga a que aprendiéramos mucho de computación. Y empezamos a desarrollar un campo que se llama el de los sistemas de información geográfica. Y ese campo estaba siendo requerido en ese momento por los ambientales, por toda la área ambiental. Tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de Naciones Unidas en la zona del Patía. A raíz de eso después me fui a trabajar en la zona de Urabá. Pudimos hacer gran parte de los procesos de levantamiento de información básica de Urabá. Después, viendo que allí no habían oportunidades de posgrados, me devolví a Medellín. También pude hacer posgrados, después viajé a Francia con beca, hice otro posgrado, después volví a Colombia. Ya me había encantado por el mundo de la educación y el mundo de la investigación. Y ya me puse a estudiar a nivel de maestría, ingresé a la Universidad de Medellín en primera instancia. Y después me picó el deseo de hacer un doctorado póstumo. Entonces me dediqué a... hace unos cinco años terminé mi doctorado también en el área del medio ambiente. Y eso concluyó en que en mi vida dejé el lado oscuro de la fuerza, dejé el lado de los petróleos, me pasé al área del medio ambiente. Y hoy en día esa es mi área de trabajo. He tenido la oportunidad posteriormente de... Lo voy a interrumpir para hacerle una pregunta. El tema del petróleo es un tema complejo hoy en el mundo. Hoy Estados Unidos quiere aumentar su capacidad de petróleo. Colombia está disminuyendo el potencial de petróleo, de acuerdo a los últimos datos, baja la capacidad de producción. ¿Cuál es la realidad, doctor? La realidad es exactamente como usted lo pintó. El Estados Unidos desarrolló una tecnología y la usó, y la usó muy intensivamente, que eran los procesos de fracking. Hay unas fracciones de petróleo y unas rocas contenedoras de hidrocarburos que son difíciles de explotar. Estados Unidos desarrolló esa tecnología y su utilización con mucha intensidad, dejó de comprar petróleos. Cuando el principal comprador de petróleo deja de comprar, pues el mercado mundial se resiente y empezaron a bajar los precios. Fuera de eso tenemos unos monstruos de la producción como Cuba, Irak, Venezuela, Rusia, que sencillamente incrementaron sus cotas de producción. Entonces, allí tenemos un mercado que es recesivo. Y afortunadamente tenemos también unos compradores que empiezan a ser más conscientes, utilizar carros más pequeños, energías alternativas. ¿Colombia cuál es el problema? Que las reservas se le están acabando. Y nosotros, en este momento, pues implementar técnicas como fracking no son necesarias. Lo que tenemos que hacer es que encontrar nuevas reservas y que esas reservas tengan una explotación sostenible. ¿Y cambiar de productos? Sí, hombre, póngase a pensar, mire, las economías de nosotros son motorizadas. Hay que pensar que la economía tiene que irse bajando el cargo. ¿Y ese por qué? Porque eso nos está llevando a problemas de contaminación, a problemas de insostenibilidad, tratando de mantener un consumo de hidrocarburos como si tuviéramos una sed de esos hidrocarburos. Realmente no es necesario. Las economías pueden moverse en torno a otro tipo de productos. Volveremos a ese tema porque me parece muy importante para que la audiencia comprenda el problema del petróleo en Colombia y en el mundo. Pero volvamos a un tema que es de suma importancia para Antioquia. Hoy usted dirige una entidad como el Politécnico Jaime Sáenz a cada vida, con 52 años de existencia, que ha aportado mucho desarrollo a la ciudad, ha formado miles de profesionales. Pero hay como en el imaginario público siempre la idea de que son unos tirapiedras. Y entiendo, entiendo que fundamentalmente en los últimos 20 años los paros han sido permanentes, unas veces una vez al año y a épocas de dos. Pero desde que usted fue designado como rector del Politécnico, lo recibieron con un paro de dos meses, que ahorita nos contará por qué. Y hoy que le hacen un nuevo paro que afecta la movilidad, la economía, y vuelve otra vez a la palestra el tema de los tirapiedras. Cuéntenos cuál es la realidad hoy, doctor. Sí, desafortunadamente pues lo que usted dice es apegado a la realidad. Me recibieron con un paro de dos meses y como que me van a despedir con un paro de dos meses también, porque yo tengo mi periodo dura, termina el día 9 de diciembre. Nosotros hacemos también un recuento de lo que son esas posibles situaciones. El Politécnico siempre ha vivido al filo de la hoja, siempre ha tenido ese problema que sus recursos van llegando como recursos extraordinarios al final de año, cuando siempre está en crisis. Hemos tenido un proceso de mejoramiento. En el año 2015 los estudiantes tenían ese temor de que se subieran las matrículas. Tuvimos un reforzamiento presupuestal por parte de la administración departamental que permitió que la base presupuestal del Politécnico pasara de 26.700 millones de pesos a cerca de 37.875 millones de pesos al día de hoy. Usted ha logrado una gestión importante. Redujó un déficit de 19.800 millones de pesos a 8.300. ¿Cómo lo hizo? Apretando el cinturón. Logramos optimizar los procesos académicos. Había un poco tal vez de dispersión de contratación. Logramos reducir esa dispersión de contratación. Hay momentos en que hemos tenido que tomar algunas decisiones que no son tan populares. A finales del año pasado tuvimos que suspender las vacaciones colectivas. Entonces, apretarse el cinturón es duro. Ahora llegaba el momento... Sí, lo voy a tener que interrumpir porque nos pasamos del tema del corte de comerciales. Sí. Ya volvemos. Perfecto. Volviendo al hilo, que es muy importante lo que usted está expresando frente a la forma en que disminuyó el déficit, pero quedan 8.300. ¿Qué va a pasar? Exacto. Hay solamente dos formas de reducir un déficit y dos caminos. Uno es reducir el gasto y otro incrementar los ingresos. Nuestras fuentes de ingresos vienen de las transferencias ordinarias de la gobernación, que hoy en día significan cerca de 2.3 millones de pesos por estudiante. En eso nos da más de lo que le dan al Tecnológico de Antioquia y a la Universidad de Antioquia, que son otras de las instituciones que reciben aportes de Antioquia. Lo segundo serían recursos que nos vienen por parte del Gobierno Nacional vía Ministerio. Tenemos unas buenas noticias por parte de ese punto adicional del IVA, que se está reinvirtiendo en la educación y allí al Politécnico le tocó una fracción, que es una fracción importante, porque los indicadores con los cuales nos miden para esos aportes son medidos por el Gobierno Nacional y los indicadores del Politécnico están bastante bien. Lo tercero sería la matrícula. Allí estamos haciendo unos procesos con los estudiantes, diciendo, hombre, llegó el momento de pensar en pequeños ajustes sobre la matrícula y miremos si hay una oportunidad de hacer ajustes donde todos pongan. Un poquito, pero todos pongan. ¿Ese es el origen del conflicto actual? Tal cual. Cuando empezó este proceso, empezamos con unos procesos de contarle a los muchachos cómo estaba ese déficit, cómo no lo podíamos bajar más. Y a partir de allí los estudiantes enarbolaron tres propuestas que casi se habían convertido en unos inamovibles. Primero, el Consejo Directivo determinó que se le iba a ajustar la matrícula a los nuevos y que los estudiantes antiguos quedaban con la política de matrículas que tenían. Los estudiantes rechazan esa medida, ellos no permiten que se le ajuste a los estudiantes nuevos. Lo segundo es que nos están pidiendo un pacto a posteridad para que nunca se le incremente a los viejos. Eso sería, de hecho, casi que hasta inconstitucional, ignorar todo lo que es el desarrollo económico de una institución a futuro y sin ningún límite. Y lo tercero es que el gobierno departamental proveyera los recursos para solucionar el déficit actual. Entonces, allí tenemos una situación que hemos llegado tal vez al choque de una fuerza incontenible con un objeto inamovible. Y estamos en este momento en un punto muerto, el cual estamos trabajando para resolver. ¿Quiénes están negociando este problema? Hemos estado trabajando conjuntamente con el Ministerio, la Personería también ha oficiado y nos ha brindado sus buenos oficios, la Asamblea Departamental, la Secretaría de Educación y los voceros estudiantiles que han estado haciendo este llamado a resolver este problema. Un tema económico paraliza la formación de miles de estudiantes que hacen esfuerzos por educarse. Sí, es desafortunado. Allí nosotros también le estamos pidiendo a los estudiantes una situación. Mire, el paro solamente va a agravar la situación de crisis. Es imposible yo resolver una crisis económica generando más déficit. Lo segundo, la violencia es inaceptable. El Politécnico marchó masivamente y sus estudiantes marcharon masivamente y defendieron los acuerdos de paz, enarbolando como escenario que solamente la paz es el escenario óptimo del desarrollo. No entendemos cómo ya están recorriendo a la violencia para sustentar sus puntos. Entonces, hacemos un llamado para que no recorramos a la violencia, vamos a estudiar y vamos a defender la educación desde la educación misma. Ese es uno de los aspectos contradictorios en Colombia. Con la mano izquierda decimos paz y con la izquierda hacemos la guerra. Y creemos además allá, como lo vemos, que tirando piedras y dañando vehículos y afectando la movilidad y al ciudadano del común van a obtener el beneficio. Yo creo que hay que concertar. Más que yo, usted sabe que van a tener que concertar, pero no en condiciones que limite el futuro del Politécnico. Sí, nosotros reconocemos en los estudiantes una actitud proactiva. Desafortunadamente, siempre que hay una situación de confusión, se nos meten los infiltrados, se nos meten los violentos, se nos meten las personas que quieren mostrar un mundo caótico porque ellos reinan en el caos. Pero podemos decir que la gran masa de estudiantes está pensando y de corazón y con pasión por la defensa de la educación pública. Entonces, hacemos ese llamado a esa gran masa de estudiantes para que sean ellos los que resuelvan el problema. Y estos infiltrados que quieren el caos, pues que vayan a buscarlo a otra parte, pero no es en el Politécnico. Me parece muy bien cómo está expresándolo. Pero esa mayoría, ¿cómo se...? Una votación. ¿Cómo sería el sistema que usted diga, bueno, señores estudiantes, vamos a arreglar este conflicto? Eso. El mecanismo que los estudiantes han planteado es la Asamblea y en la Asamblea es como un gran foro de discusión. A partir de ese foro de discusión se llevan propuestas. Hemos planteado unas mesas. A partir del día viernes estaremos haciendo un llamado para que con la compañía de la personería establezcamos una mesa, pero una mesa con reglas claras y con unos propósitos simples que se han logrado. Vamos a un corte comercial. Gracias. Me cuentan, en los chismes de la calle que usted en estos días fue a dar su cátedra en pleno paro. ¿Qué ocurrió? No, los estudiantes están trabajando en un método que nosotros reprochamos, de obstaculizar las clases de quienes quieren estudiar, pero han respetado otros procesos, por ejemplo, el trabajo con los posgrados. A mí me gusta dar clases, me parece parte de la emotividad de mi vida profesional y he estado dando unos cursos de sistemas de información geográfica en un diplomado que estamos haciendo. Los estudiantes han respetado eso, eso sí, han hecho tal vez unos llamados exagerados y unas presiones exageradas con otros estudiantes que quieren estudiar en el pergrado. Vamos a seguir enseñando, o sea, mire, si nos toca enseñar sentados en el piso, vamos a enseñar sentados en el piso, pero la educación tiene que seguir hacia adelante. Magnífico eso. No baje la guardia. Le hago una pregunta, doctor. ¿Usted compitió por la rectoría del Politécnico con 16 más profesionales? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso de selección del rector empieza con una postulación de hojas de vida, valga decir, ya viene la nueva elección de rector, en estas hojas de vida se evalúan las cualidades académicas. ¿Lo pueden reelegir a usted o no? Sí, pero yo no me voy a presentar a la reelección. Yo creo que... Esa es una noticia... Sí, ustedes chivearon a todos los otros medios, yo pienso que las instituciones respiran por sus líderes, las personas tienen que cambiar y tenemos que seguir evolucionando. Pero entonces le decía, hay un mecanismo de terna de ternas, se presentaron las hojas de vida, se evaluaron las calidades académicas, finalmente quedaron tres postulantes, presentamos nuestro proyecto ante el Consejo Directivo y fuimos elegidos, yo fui elegido el día 20 de marzo y me posesioné el día 20 de abril. Y allí hemos estado desarrollando un proceso que tiene como bandera fundamental la acreditación institucional. En eso hemos logrado subir los indicadores, hacia el mes de septiembre debemos recibir visita de condiciones iniciales y estamos fortaleciendo los procesos de acreditación de calidad de los programas que tenemos que son muy buenos. El Politécnico es potencia nacional en deportes. Nos hemos ganado los Juegos Deportivos Nacionales Universitarios como 11 veces seguidas. Somos potencia en salud y higiene ocupacional, somos potencia en piscicultura, en agropecuaria y adicionalmente estamos desarrollando algunas investigaciones de punta que son reconocidas hoy a nivel, podemos decir, latinoamericano. Por ejemplo, la molécula con la cual se pueden disminuir las emisiones contaminantes hasta en un 30%, esa investigación la hizo el Politécnico bajo la forma de secreto industrial, ya están listos los resultados y los resultados son bastante prometedores para que en la ciudad de Medellín tratemos de aminorar esos picos de contaminación. ¿Qué tema tan interesante ese también? Usted es un hombre que nos va a tener que acompañar muchas veces para hablar de petróleo, para hablar de estas moléculas, pero yo sí quisiera que usted nos contara si una entidad como la que usted dirige tiene ese potencial en la parte técnica, ¿por qué estamos tirándole tanto a las carreras profesionales? Lo que pasa es que el proceso de formación es un proceso que nunca para. Mire, yo empecé con un pregrado y después hice cinco posgrados y ahora tengo ganas de hacer un sexto porque la vida académica llama. Y los cambios en el conocimiento necesitan que hayan personas que se empoderen de esos. El Politécnico tiene aproximadamente en este momento un 40% de la población en carreras técnicas y tecnológicas y lo otro en carreras profesionales. Pero el Politécnico ha agarrado tal distancia en lo que tiene que ver en programas como deporte, salud y higiene ocupacional, comunicaciones, en ingeniería civil, que la carrera profesional es su horizonte. Y allí hemos desarrollado especializaciones y maestrías. Hoy, por ejemplo, podemos ofertar en los procesos de inscripciones 36 carreras de pregrado y nueve carreras de posgrado con maestrías al frente. Entonces yo creo que allí hay unos escenarios en los cuales la misma población va reclamando eso. Y reclama también que este conocimiento vaya a las regiones. Tenemos una sede en Río Negro y otra en Apartado. Y Apartado, que es una región que está creciendo, nos está diciendo traigan programas profesionales. Le iba a preguntar eso, si tenían otra sede. Muy bien lo dice usted. Hablando de Urabá, con la sede de Urabá, ¿a qué le están apostando? La sede, ustedes saben que el principal potencial de Urabá es la agroindustria. Pero también tengan en cuenta que en Urabá se están construyendo tres cuartos. Y entonces se va a necesitar mucha gente en comercio internacional, mucha gente en catering para barcos, servicios mecánicos, importaciones, exportaciones, normas internacionales contables. Entonces eso es lo que nos está llevando. La logística también es muy importante porque no solamente es tener un puerto, usted tiene que montar todas las cosas en el barco, despacharlas hacia el interior. Y eso necesita gente informada. Y necesita gente con múltiples capacidades, capacidades computacionales, capacidades de comunicación en un segundo idioma, pero también tecnologías avanzadas. ¿Los estudiantes de allá son de la región de Urabá? La gran mayoría son de la región de Urabá y nuestra gran mayoría de estudiantes son entre el estrato 1 y el estrato 3, pero principalmente estrato 1 y 2 en todas las sedes del Politécnico. Y esa es una gran vocación que el Politécnico tiene para mostrarle a la sociedad. Nosotros hemos graduado a más de 56 mil personas y personas de los estratos más desfavorecidos. ¿Le estamos aportando a los desarrollos a través de la pertinencia con cada región? No solo pertinencia, sino alma social. El Politécnico podríamos decir que entre las instituciones de educación superior es la que puede demostrar un alma social y regional de mayor trascendencia. ¿Se ve feliz usted en el Politécnico? Yo adoro la educación y me gusta hacer las cosas con pasión. Entonces, claro, pueden ser difíciles y pueden haber momentos difíciles, pero qué bueno que tocó ese punto. Hay veces cuando, digamos que me desanimo porque las cosas no avanzan como deberían avanzar o porque sencillamente no encontramos las respuestas que estamos esperando encontrar y voy por algún motivo de mi trabajo Urabá. Y viendo la necesidad y las falencias con las que los estudiantes de Urabá estudian y con el amor que lo hacen, yo ya me devuelvo recargado a decir, no, tengo que seguir y tenemos que seguir hacia adelante. ¿Urabá está en paro? No, Urabá no salió a paro. Río Negro, sí, está en paro. Voy a hacerle una invitación a través del pensamiento libre a los estudiantes del Politécnico. Que aprovechen el ímpetu que tiene su rector, que acepten el reconocimiento social que tienen y que se sienten a conversar para que a través de la negociación y la concertación derivan rápidamente las diferencias y no pierdan el semestre académico que están a punto de perderlo, ¿no? Sí, eso es una situación desafortunada, pero sencillamente si el Politécnico no completa dos semestres académicos colapsa financiera y académicamente y sería muy triste que personas que están haciendo esa lucha con ese amor por la educación sencillamente estén logrando un resultado contrario. Espero que este mensaje, sus palabras, rector, que son valiosas, que le comunican a la opinión pública la dimensión tan importante que usted realiza a través del Politécnico permita llegar al alma y a la mente de estos estudiantes para que rápidamente haga una concertación. Le agradezco la presencia en el pensamiento libre y queda pendiente el tema de la molécula y el tema del petróleo. Gracias por invitarme y también denme en otro espacio para hablar de todas las cosas buenas que hace el Politécnico y para todos los del Politécnico, para todos sus estudiantes y los estamentos profesorales y de empleados. Piensen libremente, pero piensen con futuro. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.